Un hombre que fue requerido en la calle para una verificación de antecedentes, permitió establecer a la policía que se encontraba violando el beneficio de privación de la libertad en su lugar de residencia. La unidad de tránsito, al asustar antecedentes, verifica a una persona que se encontraba de ambulancia de una motocicleta, como mototrabajador, el cual tenía en su momento casa por cárcel, esa medida preventiva por parte de la unidad carcelaria. En ese momento, precisamente, se certifica el delito de fugir de presos, ya que no tenía los permisos pertinentes para poder estar laborando fuera de su residencia. Esta persona estaba con medida de aseguramiento por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Sin embargo, las autoridades investigan si estaba reincidiendo en el delito. En el momento que fue capturado por parte de la unidad de tránsito, se encontraba deambulando una motocicleta, el cual argumentó ser un mototrabajador de acá en el municipio de Ocalina. En el marco del plan desarme que busca que la gente entregue armas que tiene en su lugar de residencia, generando peligro ante una mala manipulación o que la tengan en cualquier otro tipo de condición, se recibió una escopeta de fabricación artesanal. Un ciudadano entregue una escopeta de fabricación artesanal y el cual es inmediatamente intercambiado por un mercado para inmediatamente mitigar el valor de este antepacto no convencional. Invitar a la ciudadanía que si tienen estos elementos, armas cortocresantes, armas de fuego no convencionales, armas de fuego tradicionales, lo vengan a la institución e inmediatamente lo cambian por un mercado para poder ir desarmándonos su corazón y poder garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Entre tanto, por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia se siguen desarrollando los planes de prevención y protección dirigidos a niños, niñas y adolescentes.